Cómo decir que me partes mil Las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sé a qué aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos Como el mejor secreto Qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volvé a respirar La lluvia que caerá La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volveré a pensar Cómo decir que me parten La esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpo De este cuerpo Un besito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar Volvé a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar Y cada día un instante Y el amor suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Y volverá a pensar en ti Yo my God Y volverá a pensar en ti Y volverá a pensar!" Y volverá a pensar en ti Así que seguirá A pensar en ti Gracias por ver el video.